Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos a esta rueda de prensa virtual. Para nosotros algo también muy novedoso. Bueno, pues el motivo de la misma es presentar algo que ya hace un par de semanas anunciábamos con respecto a nuestra muy heroica media maratón y 10 kilómetros, que era el formato federado. Pues hoy vamos a presentar la segunda versión de esta prueba, que es un formato virtual. Ahora lo explicamos. Para ello, pues me acompañan a mi derecha Emilio Gómez, que es el gerente de la tienda aquí de Valdepeñas, de Calón Valdepeñas. Y bueno, pues aquí a mi izquierda, aunque no creo que necesite mucha presentación, pues a Francisca López Llévenes, que como bien sabéis es parte de la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer aquí de nuestra localidad. Bueno, pues como he dicho a un principio, hace unas semanas presentábamos nuestra media, muy heroica media maratón. Decíamos que ibas a tener un formato especial, un formato reducido para 200 deportistas federados. Decir que solamente 48 horas esa inscripción se agotó, con lo cual, bueno, pues sabíamos que había mucha gente con ganas de practicar atletismo de competición. Y bueno, pues ya estamos dispuestos, si la situación sanitaria nos lo permite, en la fecha de la prueba, que será el 21 de febrero, lanzar este evento federado. Pero de manera paralela queríamos lanzar una actividad doblemente, por un lado, con doble sentido, por un lado, que fuera deportiva, como tal, y por otra solidaria. Por eso lanzamos esta carrera virtual, que va a tener lugar los días 19, 20 y 21 de febrero, y en dos distancias. Nosotros sabemos que los 2.000 participantes que durante estos últimos años recorrían nuestras calles ya va a ser muy difícil volver a verlos, pero sí estamos seguros que a través de este tipo de eventos virtuales, donde cualquier participante, en el momento que lo desee, con unas fechas concretas, pero cualquier momento que lo desee, pueda participar y pueda sumarse a este evento, bueno, pues era una opción muy válida para no dejar a nadie fuera de esta media maratón. A partir de ahora mismo, a partir de esta tarde, las inscripciones a este evento solidario ya están abiertas. Va a tener un precio de 4 euros y decir que íntegramente, es decir, los 4 euros de cada participante van a ir destinados a nuestra Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer. Paquita, esos momentos donde todos nuestros participantes se pasaban por la media maratón y cogían ese chocolate calentito, bueno, pues este año no va a poder ser, pero por lo menos vamos a poder colaborar, que sabemos que la situación es muy complicada para vosotros, gravemente, sobre todo por el tema de la pandemia que estamos viviendo, pero mucho más en colectivos como el vuestro, y sabemos que esos 4 euros de esos todos participantes, pues nos va a venir estupendamente. Como he dicho, ya están abiertas las inscripciones, 4 euros, tanto para las dos distancias, es decir, el participante se podrá meter en la página web de carreras Ciudad Real, carreras populares de Ciudad Real, pinchar sobre nuestro cartel y directamente, pues, hacer la inscripción. Podrá elegir las dos distancias, 10 kilómetros o media maratón, y decir que la distancia de la media maratón, de los 21 kilómetros, 97 metros, van a pertenecer al circuito de carreras populares de la provincia de Ciudad Real. Como bien sabéis, de manera paralela siempre había un circuito que en el 2020 se tuvo que parar, pero este año ellos también se han querido renovar y, bueno, y dar esa posibilidad a la gente que quiera competir, entre comillas, participar en un ranking, bueno, pues, seleccionar la distancia de 21 kilómetros y que no, que simplemente quiera participar, bien por donar los 4 euros o bien por hacer deporte, pues, pinchar la opción de los 10 kilómetros y, bueno, pues, participar en eso. No van a tener tres días para hacerlo, que son los días 19, 20 y 21 de febrero, es decir, ellos podrán, cualquier participante podrá salir. Lo que sí les invitamos a todos es que se echen una foto durante la práctica deportiva y la compartan con nosotros a través de un teléfono de WhatsApp. Voy a decir, de todas formas, en nuestra página web de la Concejal de Deportes, que es www.valdepenasactivo.com, van a encontrar el WhatsApp. El número va a ser del 616-86-78-92 y, bueno, pues, que se hagan una foto, que la compartan con nosotros, que nosotros la subiremos a las redes y es una forma también de dar fe que han hecho a la prueba y, bueno, pues, sumarse a la fiesta virtual que va a tener esos tres días, 19, 20 y 21. Por mi parte, nada más. Agradecer sobre todo a las empresas locales. Hoy tenemos aquí reflejadas al décado en Valdepeñas. Decíamos hace unas semanas que habíamos llamado a todas las empresas locales de Valdepeñas que siempre colaboraron con la media y todas nos habían dicho que sí, con lo cual entendemos que es un momento muy complicado de facturación, es un momento muy complicado para vosotros, pero doblemente os estamos agradecidos porque, bueno, no nos dejéis en la estacada, como se dice, sino que colaboréis y, bueno, pues, van a donar unos lotes de productos entre todos los participantes que se apunten a la prueba. Así que, por mi parte, nada más. Pacita, si quieres, te paso la palabra. Sí, muchas gracias, David. Evidentemente, todos los años hemos estado colaborando en la media maratón, hemos pasado unas jornadas muy agradables al mismo tiempo que recaudábamos un dinero importante, necesario, para la lucha contra el cáncer. Este año, ya lo ha dicho el concejal de Deportes, es imposible, pero han tenido la deferencia de la recaudación dedicársela a la Asociación Española de la Contra el Cáncer a través de su junta local. Es muy necesario en estos momentos, siempre es necesario, pero en estos momentos donde la asociación como tal no puede trabajar para recaudar fondos, pero sí que está trabajando. Al mismo río sí cabe mucho más que situaciones normales, porque la gente oncológica está muy necesitada, están atravesando no solamente lo que sufren la enfermedad, sino que, además, en el entorno familiar siempre ahora mismo se ha quedado uno en paro, otros que están padeciendo la COVID y, por lo tanto, llaman pidiendo ayuda y eso, para nosotros, nos genera un sentimiento de no poder salir a la calle a recaudar ese euro que nosotros estamos acostumbrados. Por eso, David, os agradecemos enormemente que hayáis tenido la deferencia de dedicar esta media maratón a la Asociación Española contra el Cáncer, que la gente no dude en participar, que son cuatro euros, pero al final esos cuatro euros van sumando y, sin duda, servirán para seguir haciendo servicios. No voy a decir quién ni cómo, pero Valdepeña sabe que llevamos unos días de colaboración, de servicios, porque la gente está muy necesitada, sobre todo en aquellos enseres que no pueden pagarlos, porque son muy costosos, tanto en medicamentos, como en ayuda a domicilio, como en la utilización de camas. Este dinero, que no lo dude la gente en participar, en salir, a divertirse, a correr, a hacer deporte, pero, sobre todo, a entregar el donativo de cuatro euros, que siempre estas personas que están sufriendo la enfermedad, sin lugar a duda, se lo van a agradecer. Os lo vamos a agradecer. Muchísimas gracias a DECALON, muchísimas gracias al Ayuntamiento, a la Concejalía de Deportes. Nosotros siempre estamos colaborando con Deportes, porque, además, nos encanta, nos encanta trabajar con la Concejalía, con todo el Ayuntamiento, evidentemente, pero este año muchísimo más. Lamentamos no poder ofrecer la torta y el chocolate, pero aquí estamos y a ver si es posible que el año que viene estemos ahí con mucha más fuerza e ilusión que no nos falta. Gracias, una vez más, al Ayuntamiento de Valdepeñas, siempre atento a cubrir las necesidades de las personas de su pueblo y, por lo tanto, este año es uno más. Muchas gracias. Emilio. Yo, sobre todo, daros las gracias a vosotros por contar una vez más con DECALON Valdepeñas, porque estamos en un momento difícil y un momento difícil para el deporte, pero el deporte es salud y hoy debemos buscar la manera de cómo practicar ese deporte de forma segura y para nosotros es un placer colaborar y hacer ese pequeño granito de arena para que el deporte siga en la ciudad y en todo eso tendréis a DECALON Valdepeñas. Bueno, decir también que, a partir de, bueno, si no pasa nada, a estar en fin de semana, vamos a probar dos rutas, por si alguien, bueno, no tiene muy en claro qué recorridos hacer, tanto en la distancia de 10 kilómetros como en la media maratón, bueno, porque vamos a poner dos rutas para que ellas puedan seguir con salida y meta virtual, ¿no?, entre comillas, desde vuestro propio aparcamiento de la tienda DECALON a través de los caminos que llegan al Peral, sobre todo por eso, ¿no?, por animar a la gente y que darle una respuesta y una alternativa a poder realizar esas dos distancias. Así que, doblemente, animarle a la gente que si tiene alguna duda se meta a nuestra página web Valdepeñas es activo y ahí van a encontrar tanto la ruta como la información de la prueba. Bueno, pues, una vez que haces la inscripción en la página web del circuito de carreras populares te tienes que bajar una app, una aplicación en tu teléfono móvil, un dispositivo móvil de RockSport pero, bueno, ahí se, en la página del circuito te lo explica, te la bajas y cuando vas a hacer esa distancia, pues la tienes que dar en activo, ¿no? La pones en activo, se queda grabada ese tiempo que tú realizas con esa distancia de los 21 kilómetros y lo que haces es compartirlo con el resto de participantes que también se han inscrito en esa distancia y de ahí automáticamente te sale un ranking. ¡Gracias!